Bueno, pues bien, me han invitado hoy a hablar un poco del derecho a la alimentación, pero yo quiero preguntarles a ustedes, ¿saben que como mexicanos tenemos derecho a comer bien? Por Constitución, en el artículo cuarto a partir del 2011, y no era necesario que se pusiera en la Constitución, todos tenemos derecho a comer bien, todos y todas tenemos derecho a comer bien con amaranto, todas y todos tenemos derecho a vivir sin diabetes, tenemos derecho a vivir sin hipertensión, tenemos derecho a vivir sin cáncer, tenemos derecho a una atención, a una alimentación rica, nutritiva, suficiente y de calidad. Así quedó estipulado en la Constitución y es importante que nosotros nos hagamos esta pregunta porque para ejercer un derecho necesitamos libertad, si no tenemos libertad no podemos ejercer un derecho. La pregunta es entonces, ¿tenemos libertad para ejercer nuestro derecho a comer bien? A veces nosotros decimos, sí claro, yo elijo mis alimentos y yo saco de mi bolsa y compro, yo estoy ejerciendo mi derecho, pero hay un gran sistema que probablemente no nos deje ejercer con libertad nuestro derecho a comer bien. Algunos ejemplos es la penetración de la comida chatarra, no solamente a las calles de nuestra ciudad, a los pueblos de nuestros hermanos indígenas, no solamente es la penetración agresiva de la televisión que antes de que estén los papás, las mamás o los abuelos está la televisión diciéndole a los niños y a las niñas lo que hay que comer. Parece que se han metido a nuestras casas y parece que los tenemos en la alacena y los tenemos en medio de las mesas, cuando en medio de las conversaciones más importantes hay un refresco de por medio, cuando en medio de las relaciones de los amigos lo primero que ofrecemos es un refresco y cuando en las comunidades la única actividad de entretenimiento es ir a la tiendita a comprar. Parece que se nos han metido los enemigos, no solamente a nuestros pueblos, a las calles, a las alacenas y a las mesas, sino que ya se nos metieron al paladar. Ya tenemos los sabores de esta comida chatarra que no queríamos, ya los tenemos en el paladar. Les voy a decir tres sustancias de este sistema que nos están secuestrando los paladares. Una es el azúcar adicionada como el jarabe de maíz de alta fructosa con el que endulzan a los refrescos. La otra son las grasas trans con lo que se hace toda la pastelería que viene de bolsita, ya saben de cuál estoy hablando, hoy no voy a decir marcas, pero ya saben de qué pastelitos estoy hablando. Y la otra es el sodio adicionado que te ponen para que tú le metas a tus sopas todos los días a través de unos cubitos de consomé, que tampoco voy a decir marcas, pero ya saben de lo que estoy hablando. Y así les puedo decir varios ejemplos. ¿Por qué entonces ahora si nosotros creemos que el amaranto es el cultivo del futuro? Es por sobre todas las semillas la que mejor proteína tiene y tiene calorías y tiene un paquete de vitaminas y minerales. ¿Por qué seguimos consumiendo chatarra? ¿Por qué tenemos que estar convenciendo a la gente que coma amaranto? Probablemente porque tenemos el paladar secuestrado. Probablemente porque los enemigos ya están caminando por nuestras venas y nuestras arterias. Por lo tanto, tendríamos que hacer una reflexión. ¿Cómo entonces nosotros recuperamos nuestros paladares? Afortunadamente cada 15 días se regeneran las papilas gustativas. Así que si durante 15 días dejáramos de consumir la comida chatarra, podríamos descubrir el potencial de sabor que tiene el amaranto con todas las combinaciones que hemos hecho acá. Pero no se queda ahí la cosa, sino que hace falta primero ejercer con libertad mi derecho a comer bien desde mi casa. En segundo lugar, hace falta que una política a nivel nacional declare cuáles son los cultivos que en este país se tienen que apoyar. ¿De dónde van a salir los campesinos a sembrar? ¿Qué van a sembrar nuestros campesinos? Y por derecho a la alimentación, en México debiera declararse el amaranto como un cultivo estratégico para toda la nación. Que el amaranto junto con el maíz y el frijol sean los únicos alimentos después de la leche de mamá que todos los niños y niñas tuvieran durante el primer año de vida. Y que después de eso, entonces pudiéramos tener una generación con un paladar libre, con una libertad para elegir los alimentos. Eso hace falta. Pero ¿cómo vamos a exigirle al gobierno si nosotros no hemos tenido la experiencia del ejercicio de la libertad? Ahora resulta que las mujeres ya no le están dando la misma leche que le daban antes a sus hijos, porque en las comunidades indígenas cayó a la mitad la lactancia materna. ¿Por qué? ¿Por qué hemos dejado de amamantar a nuestras generaciones si eso es la garantía de vida? ¿Por qué? Preguntémonos. ¿Sí? Entonces, ahora resulta que si alguien quiere amamantar o le quiere dar chichi a su hijo en la calle, lo vemos mal y decimos, ay qué señora tan aventada, qué descarada. Ahora resulta, ¿no? Que hay que darle clases a las mujeres para ver cómo van a amamantar. No, que se ponga el bebé así, que se ponga. El amamantamiento lo hemos hecho como especie millones de años y no necesitamos clases que nos den los médicos de cómo alimentar a nuestros hijos. Entonces, hoy los que quieren defender las semillas nativas son activistas. O sea, hoy estamos al revés, ¿no? Los que quieren comer bien son hippies, son románticos, ¿no? Son estos extranjeros con ideas raras que quieren comer bien. Estás comiendo amaranto, ay qué saludable, pero te ven como raro. Cuando todo eso era normal, ¿no? Hoy tenemos entonces que defender las semillas nativas en los juzgados. Y hoy las víctimas del sistema que somos nosotros, tenemos que hacer estas ferias para dar a conocer que queremos comer bien. Es un poco contradictorio, pero tenemos buenas noticias. El amaranto no tiene ninguna restricción para poder incluirlo en la alimentación. Levante la mano, ¿quién conoce a alguien con diabetes? Pues, la mayoría. ¿Quién conoce a alguien con sobrepeso? Uy, dice. ¿Quién conoce a alguien con hipertensión? Por ejemplo, ¿alguien con gastritis? Uy, dice. Parece una condición, ¿verdad? Así se presenta. Yo me llamo Julieta, pon si tengo gastritis, como si fuera lo normal. No es normal, compañeros, compañeras, querida gente. El amaranto se puede incluir cuando tienes diabetes. Se puede incluir cuando tienes sobrepeso y obesidad. Una persona que tiene hipertensión puede comer grandes cantidades de amaranto. El amaranto se puede incluir para aliviar la gastritis. Y es una semilla tan suave que apapacha tu intestino y no te va a ocasionar ni inflamación y vas a consentir a todo tu sistema. Entonces, esa es la buena noticia. La madre tierra no se equivoca. Si la madre tierra le dio a este suelo y a ninguno otro. La madre tierra no pensó en ningún otro país para darle la información nutricional y genética del amaranto. ¿Quién de ustedes desconfía de su madre? ¿Quién de ustedes desconfía de su madre? Tenemos que confiar que la madre tierra le dio al amaranto lo suficiente para alimentarnos, para que no tuviéramos que recorrer kilómetros y kilómetros buscando el bien comer. Cuando lo tenemos aquí, donde pega el amaranto, ahí nos lo tenemos que comer. Entonces, hay que tener esa confianza en esta madre tierra que nos ha dado el alimento y recuperar entonces la circularidad. Es decir, la comunicación con la madre tierra, eso es la alimentación. No hay otra comunicación más íntima con la madre tierra que comer lo que la tierra te da. Y si te sobra, se lo vuelves a dar a la tierra, te lo vuelves a comer. Y si te sobra, otra vez. Esto es circular. El capitalismo es una línea recta que no tiene otro fin más que la acumulación de riqueza y aplasta a todos los que se va de frente, todos los que le entorpecen el camino. Sin embargo, nuestros pueblos tienen un pensamiento circular y así es el alimento de esta tierra que nos da permiso de regresarlo. Entonces, yo les digo, tenemos derecho a que mi comida, toda la comida que tengo en mi casa, sea sana. Tengo derecho a saber de dónde vienen mis alimentos. Tengo derecho a que con mi comida se generen empleos. Tengo derecho a ver de dónde viene mi comida y ser testigo de ello. Es un sistema, el sistema capitalista, tan aplastante que nos ha distorsionado nuestra mente. Vivimos en un sistema esquizofrénico. No te comas el helado porque tiene grasa. O si te vas a tomar una cerveza que no tenga alcohol. O ten cuidado con la cafeína, ¿no? Y si vas a comer tío en yogur, uno que no tenga azúcar. No, así no era la alimentación. Nos contaron mal el cuento. Yo les digo, querida gente, no nos conformemos con comer mejor. El amaranto no es lo mejor. Es lo que nos hace bien. No nos conformemos con comer mejor, porque si nos conformamos con eso nos van a decir, ahora te vamos a dar refresco sin azúcar, ya está mejor. No. Tenemos que estar decididos y decididas a comer bien. Ese es el derecho. No comer mejor. Que nos hagan bolsitas chiquitas de chatarra. Eso no es comer bien. Entonces, para transformar este sistema, hace falta algo más que una clase de nutrición. Para desatar las cadenas de invasión, de colonización, de aplastamiento y de desprecio al campo, hace falta algo más que una clase de nutrición. Hace falta una revolución alimentaria. Una revolución alimentaria. Un acto de verdad, de renunciar a la chatarra, merece valor. Hay que ser valientes para dar esta batalla, pero la revolución solo se va a hacer con alegría. Gracias. 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 Gracias.